¡Ey! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Siéntate! ¡Vas a querer escuchar esto! Viernes, sábado y lunes es la gran venta de Labor Day de Sainz Mazda. Extendemos nuestra mejor oferta del año, tres años de mantenimiento incluidos con tu compra, cero interés durante 60 meses y además $750 de bono en efectivo. Ahora tengo tu atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperas? ¡Haz clic aquí! ¡Haz clic aquí!